Tres mujeres acusan al director de cine, Carlos Bermud, de violencia sexual. Lo revela hoy el diario El País. Trabajan en el sector cinematográfico y, según su testimonio, no han denunciado antes por miedo a perder sus empleos. Describen episodios de violencia sexual no consentida entre 2014 y 2022. Carlos Bermud, en declaraciones al país, asegura no ser consciente de haber ejercido violencia sexual sin consentimiento. La Asociación de Mujeres Cineastas dice basta ya y pide al sector que termine con estas prácticas. La Unión de Actores espera que estas denuncias se concreten en comisaría. Las redes sociales ya recogen la condena de representantes de la política y de la cultura.